de la mañana, 45 minutos, amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a TVC a primera hora, que tengan una excelente jornada de jueves, antesala del fin de semana. No se olvide la medida restrictiva vehicular del pico y placa, hoy aplica con absoluta normalidad en el Distrito Metropolitano de Quito para los vehículos cuyas placas finalizan en 7 y en 8 desde las 6 de la mañana hasta las 9.30 de la mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Conduzca con cuidado, maneje con precaución, lleve siempre sus documentos de conducir para evitar que cualquier operativo lo sorprenda. Revisamos inmediatamente las condiciones climáticas, la carita de Dios. La ciudad capital amanece helada la ciudad. Sensación térmica 8 grados centígrados, el cielo está cubierto a esta hora, por favor, los más pequeños de casa. Salgan bien abrigados a propósito de que con estas bajas temperaturas, pues ya empiezan a aparecer diferentes enfermedades respiratorias. Nos dirigimos hacia otro punto del Ecuador, Guayaquil, el puerto principal. Sensación térmica 23 grados centígrados del cielo, está nublado a esta hora. Nos dirigimos también hacia Cuenca, una sensación térmica de 4 grados centígrados del cielo, está nublado. Esperemos que siga lloviendo como se ha registrado, pues, precipitaciones a lo largo de estas últimas horas en el austro del Ecuador. Nos dirigimos hacia otro punto, Manta, sensación térmica de 23 grados centígrados. También el cielo está parcialmente nublado. Que tengan todos ustedes una excelente jornada. Son las 5 de la mañana, 46 minutos. Empezamos así la revisión de las principales noticias. Atención. Continúan los robos de generadores en el centro de Guayaquil. Este martes, un video se registró como una pareja. Se llevaba cautelosamente el aparato de un local comercial. Veamos. Esta vez le tocó a don Mariano, quien tiene un local comercial de ventas de generadores y de luces, ubicado en la calle Rumichaca y Clemente Ballén, al centro de Guayaquil. Cuando este martes, en medio de un descuido, una pareja logra alzar el generador que se encontraba en exhibición para robárselo. Este suceso quedó grabado mediante cámaras de seguridad del sector. Como a las 12 días fue que me dieron un grupo de personas que sí, que vamos a comprar algo que por aquí, por acá, yo estaba sentado me descuidé y llegaron y se fueron para el generador. Ir en grupos sería la nueva modalidad de robo para llevarse los generadores en los locales. Bueno, uno te dice, yo quiero comprar esto, quiero comprar lo otro. Uno se descuida y dos que estaban parados y se los jaló con el otro señor más, se los llevaron hasta allá, después pasaron las manos y se los llevaron. Asimismo, nos comenta que gracias al apoyo de los demás comerciantes, se logró detener a los sujetos que se llevaban el generador y lo recuperaron. Somos unidos. Aquí tenemos más de 25 años por aquí con nosotros. Nos conocemos todos nosotros por aquí. Es un hecho que desde que iniciaron los racionamientos de energía, los propietarios de negocios han invertido en generadores para continuar con sus responsabilidades. Sin embargo, ante la delincuencia, los comerciantes tratan de asegurarse para que no se lo arrebaten. Bastantísimo, porque es como tener una moto, básicamente, porque hay que estarle cambiando de aceite, todos los días estar poniéndole gasolina. Claro, obviamente, así como está el mío, asegurado, y todos lo tenemos aquí asegurado con cadena. Por el robo, y más que todo, si no se roban el aparato, se roban las tapitas esas que también, imagínense. Así mismo, los ciudadanos piden mayor resguardo en el sector, para que los delincuentes no hagan de las suyas, informó Amy Moreno. Dos sujetos fueron aprendidos por robo y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización en el sur de Guayaquil. Aquí les contamos los detalles. Los operativos preventivos ejecutados en el distrito sur dan resultados positivos. Prueba de ello este procedimiento de agentes de la Policía Nacional, que permitió la captura de dos ciudadanos, acusados de tenencia de droga y objetos robados. En actitud sospechosa, circulaban a la altura del circuito Siete Lagos. Es en ese momento en donde, al intentar hacerles parar para verificar la documentación, estos sujetos proceden a darse a la fuga, siendo así que el personal logra darles el alcance en dirección norte-sur. La motocicleta en la que se movilizaban el ecuatoriano y el venezolano, había sido reportada como robada. De igual forma se encontró su poder, un aproximado de 120 gramos de una sustancia sujeta a fiscalización. Según las primeras investigaciones, las autoridades presumen que los arrestados se dedicaban a asaltar negocios ubicados en el distrito sur. Ahora los ciudadanos deberán enfrentar el proceso judicial en su contra, informó Maite Morán. 44 motos y 36 trisimotos que circulaban por el Guasmo fueron retenidas este miércoles en medio de un operativo en el que participaban policías, militares y agentes de tránsito. Las entidades buscan reducir los delitos en la zona que se cometen a bordo de estos vehículos livianos. Antes de las 7 de la mañana de este miércoles, cuando muchos se transportaban por las principales avenidas del sur de Guayaquil, los uniformados llegaron con 8 grúas para un operativo en las vías. A fin de poder determinar la procedencia de las motocicletas, estas se mantengan cumpliendo con toda la documentación y lógicamente pueden estar reportadas como robadas y pueden estar siendo utilizadas para eventos delictivos. Al menos 44 motos y 36 trisimotos fueron retenidas en el Guasmo y trasladadas hasta los patios de la ATM por no contar con los documentos necesarios para circular. Lastimosamente han normalizado el tema de la ilegalidad y eso no está correcto. Las personas tenemos que actuar dentro del marco de lo normal cumpliendo lo que está establecido en las normas. En cuatro puntos del distrito sur se ejecutó el dispositivo de seguridad. En la avenida Raúl Clemente Huerta hubo malestar entre los conductores que reclamaron a los agentes de tránsito, policías y militares que realizaban el control. Tengo un año que haya la moto, se me la llevan, si no hay plata, no hay como matricular. Estamos trabajando honradamente porque tenemos familia atrás de nosotros, necesitamos que nos ayuden también. Todo lo que es título habilitante es lo que estamos revisando. Esta motocicleta es artesanal, entonces no es homologada, por lo tanto es retención por conducir un vehículo sin contar con el título habilitante. ¿Lo retiran y pueden de alguna forma recuperar las motos? Ahí no, porque la matrícula exige solamente estar lo que es dos ruedas, entonces en la matrícula no está estipulado todo lo que es esta carrocería y toda la mano. Un operativo similar se dio hace una semana en Durán, donde en pocas horas se retiró un total de 220 motocicletas que no contaban con documentos en regla, informó Carolina Pimentel. Petrillo, que pertenece al Cantón Novol, fue intervenido por la Policía Nacional en un operativo en el que hubo tres personas detenidas. En diferentes barrios de esta localidad, los extorsionadores habían desalojado de sus casas a las familias bajo amenazas. La policía arribó por aquí a las seis de la mañana de este miércoles. Allenaron varias viviendas con las unidades tácticas y de inteligencia. En los pocos minutos ya habían tres personas esposadas. En un domicilio hallaron hasta una pistola y en otra, diferentes indicios. Es Petrillo, que pertenece al Cantón Novol, en la provincia de Guayas, donde se ejecutó ese procedimiento en un sector donde las muertes violentas se han registrado hasta dentro de las casas del plan Toda una Vida, donde también quedaron rastros de la balacera en la que murió un ciudadano en el interior. Darles la seguridad y la garantía de que nosotros vamos a tomar el control del espacio público y este espacio que ha sido entregado por parte del Estado a ellos para que puedan habitar sin ningún inconveniente. Otros se marcharon con sus hijos, también los electrodomésticos y enseres. El peligro estaba en cada rincón. A los pocos meses, las organizaciones delictivas dejaron los inmuebles en estas condiciones. Casas que han sido sacadas las rejas, casas que han sido sacadas sus ventanas, casas que han sido sacadas sus baterías sanitarias, casas que han sido cierta parte demolidas por parte de estos grupos delictivos que están queriéndose apostar en este sector y nosotros no vamos a permitir. Las seguridad se quedan balas cuando les da la gana a ellos y amenazan y piden vacuna. ¿Cuánto por casa? Lo que ellos ven, si uno tiene por algún carrito, una motita, se piden. El despliegue también fue con funcionarios de la Secretaría de Asentamientos Irregulares, quienes realizaron un censo acompañados de personal de la gobernación. Las personas que son despojadas de las viviendas, que han tenido una adjudicación por parte del Estado, nosotros estamos revisando de que estas familias sigan allí y en el caso de que hayan sido despojadas, haciendo la recuperación de estas viviendas para ellos. Del Cantón Novol, esta localidad es la que está sintiendo el efecto de las bandas, dedicadas a robos en carreteras, también a microtráfico y extorsiones. Por eso, desde ahora, serán combatidas con intervenciones de estas características para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos, informó Charlie Pisa. 5 y 54 en la mañana, buenos días, buenos amaneceres, Marilyn, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Robert, y a nuestros amigos televidentes, que tengan una excelente jornada de jueves, antesala del fin de semana, lo decíamos. Ya ha llegado, ya ha llegado el jueves, así el tiempo, así. Yo ayer pensaba, ¿estamos lunes? No, estamos miércoles, uy, mañana es jueves. Oye, y ya se acaban, al menos esta semana, estos cronogramas, así que tenemos que estar atentos a la próxima reprogramación. Creo que hoy se acaban, creo que hoy se acaban, así que hay que estar pendientes, en fin, que el día sea realmente bueno, hay que amanecer positivos, con ganas de trabajar, de ponerle buena energía a la vida. De revisar también el estado de su vehículo, por favor, antes de salir al establecimiento comercial en donde usted se vaya a dirigir a su lugar de trabajo, revise su carro para evitar esos trancones de tránsito, porque definitivamente la gente se estaciona donde quiere. Ah, eso ya, el deporte nacional nuestro, cinco minutitos nada más, así que usted sea parte de la solución, más no del problema, buen día a mi querido Vic, también que lo escuché ya de fondo. Cinco de la mañana, cincuenta y cinco minutos, empezamos inmediatamente comentándoles, ladrones, fuertemente armados, ingresaron a un establecimiento comercial, esto en la prensa norte de Quito, y se llevaron varios equipos de videojuegos. Imagínense ustedes, las cámaras de seguridad, pues grabaron a quienes serían la banda, que en otras dos novedades similares, aparecieron en dos otras dos novedades, o sea, dos robos similares, increíble, miremos. Así ingresaron los ladrones, armados, y amenazando con matar a las víctimas. Son tres, uno de ellos fue a buscar objetos de valor, y el otro, el que tiene mochila de entregas a domicilio, fue directo a la vitrina, sacó tres Playstation, los puso en la bolsa, y cuando estaba llena, se la cargó a la espalda, huyó. Sus cómplices aún estaban dentro, el otro también con mochila, se llevó más equipos de videojuegos. Toda la mercadería nueva se perdió en segundos. Una adquisición reciente de dueño, porque casi llega Navidad. Estos tipos son de nacionalidad venezolano, ya vienen en dos ocasiones, acertándonos de aquí al local. Ahorita, se me llevaron consolas de Nintendo Switch, se me llevaron consolas de Playstation 4, se me llevaron consolas de Playstation 2 y de Playstation 3. Esas consolas se me llevaron, esta vez. Aproximadamente unos 3 mil dólares. La novedad se reportó en la prensa norte de Quito, y para quien, llamaremos Juan, todo este episodio se convirtió en una pesadilla. Los antisociales, que le han robado dos veces en el mismo mes, se identificaron como miembros de una banda. Son de los lobos y la primera vez se identificaron así, la segunda vez no se identificaron, me dijeron, tírate al piso o te mato, tírate al piso o te mato, y a cada rato me iban y se me acercaron, me tiraron al piso, me patearon y todo. Los ladrones, cuando emprendieron la huida, trataron de ser alcanzados por los afectados, pero fue imposible. Se subieron en las motos, en la esquina, y así escaparon. Pero fijémonos en esta banda. Quienes viven por aquí dicen que se trata de los mismos, los que durante los apagones ingresaron a un local de cárnicos con la misma intención, robar. Uno de chompa blanca y el otro de azul, armados. Quisieron llegar hasta la caja del establecimiento, pero como ya vieron que la gente se amontonó en la puerta, huyeron, no sin antes golpear a una de sus víctimas. Solo mi esposa así se dio un golpe. Francamente, gracias a Dios, no le pasó nada. Muy cerca de allí, los captamos, otra vez en acción. Como evidencia, uno de ellos lleva la misma chompa blanca. Sorprendieron a esta pareja. Y como los afectados lograron esconder los celulares en medio del forcejeo, se les llevaron prendas de vestir y dinero en efectivo. Una serie de atracos. Delincuentes haciendo su Navidad en Cotocoyao. Ya no se soporta la situación. Que las víctimas amenazan con ajusticiarlos. El rato menos pensado. Informó Marilín Jaramillo. Sesión de paloterapia, dice la gente. Terrible, realmente. Dos sujetos acusados de robo fueron detenidos por la policía en el centro de Quito cuando asaltaban a un conductor. Según los uniformados, serían los mismos hombres que aparecen en grabaciones robando a taxistas entre forcejeos. Miramos. Hace un par de meses reportamos esta novedad. Delincuentes, un afrodescendiente y otro de testriqueña, asaltaron a este taxista en el sur de Quito. O recordará también este video donde otro conductor del gremio amarillo decía que quisieron asesinarlo amarrándolo por el cuello para robarle. Ambos incidentes tenían un denominador común. Delincuentes solicitaron una carrera desde el centro hasta el sur de la ciudad. Y las descripciones coincidían. La policía estaba tras su pista. Quienes serían los mismos. Cayeron este miércoles en las mismas circunstancias atacando a otro taxista. Estos sujetos le piden al taxista que los lleve hasta el sector de la Recoleta, hasta una calle sin salida. En ese momento proceden, conforme el relato de la víctima, a realizar un asalto a mano armada. Habrían participado en una serie de robos a los conductores. Ese era su giro de negocios. Uno de ellos, colombiano de 19 años y otro ecuatoriano de 29. Con antecedentes penales por el delito de robo. Son de alta peligrosidad. Señala el subjefe del distrito, Manuela Sáenz. Entre los indicios, un machete, un estilete y un arma. Es un arma que tiene que pasar ahorita a un proceso de pericia en flagrancia para determinar su funcionabilidad y determinar si se encuentra con la actitud de disparo. La policía está tras la búsqueda de una tercera persona que también tendría participación en los ilícitos. Informo, Marivín Jaramillo. El parque Turubamba se ha transformado en un sitio apto para el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Los moradores del sector advierten que no existe nadie que vigile el lugar. Es para lo que sirve hoy el parque Turubamba. Indigentes y consumidores han hecho de varios de los espacios sitio para pernoctar. Ya no tenemos paz ni tranquilidad. Esto se ha convertido en una guarida de personas de dudosa reputación. Entonces estamos a la deriva. ¿Cuál es el miedo aquí entonces? El miedo, el temor es salir de noche. Uno se viene a hacer ejercicio con la familia, los juegos inclusivos, todo. Pero el temor es por personas que vienen a consumir sustancias prohibidas, licor. Muy distante queda la imagen del parque Turubamba cuando fue inaugurado en 2022 a como se encuentra hoy. Y si cree que lo decimos por los grafitis, déjeme decirle que se equivoca. Ahora todas las tardes en esa parte lateral izquierda se acumulan a fumar, beber bebidas alcohólicas. Y ya la gente no puede seguir con sus niños al parque a recrearse, que fue la finalidad de este parque. Adicional, los jueves es como que tuvieran una consigna permanente. Vienen las motos a acumularse, a hacer bulla. ¿Pero cuántas vienen? ¿Tres, cuatro motos? No, vienen alrededor de 50 a 100 motos todos los días jueves, todos los jueves. Los vecinos se preguntan en qué quedan todas esas buenas intenciones para las familias. 24 estacionamientos, plaza de lectura, juegos infantiles, área canina, en fin. Si hoy está ocupado por gente que atenta contra los bienes y la seguridad propia de la gente. Toda la infraestructura es nueva. Tenemos temor de que vayan a falsear los candados, las seguridades y nos vayan robando las baterías sanitarias. No hay control, no hay quien se duela de este famoso parque cultural Turubamba y sus baterías sanitarias. Necesario resulta, según los moradores de Turubamba, que los parques como este tengan guardia luna. Pues además de asegurar los bienes públicos, la gente también se siente segura. Informó Javier Rosero. ¿Y qué sacamos municipios teniendo lindos parques? Si no hay quien cuide, ¿no? ¿Dejar eso en manos de la ciudadanía? No, ese no es el punto. Don Topo, vamos con usted. Javier Rosero se encuentra ahí, en el parque Turubamba, en el sur de Quito. Hemos visto que los vecinos denuncian que esta zona es utilizada por libadores y consumidores de sustancias, de drogas. Para ser claros, Don Topo, una lástima que los parques de la ciudad no tengan quien cuide. Sale de nuestros dineros grafiteados, de ratos sucios, manchados o se roban toda la infraestructura. Se quedó Don Topo, buenos días, que tengan un excelente día jueves. Robert, amigos televidentes, muy buenos días, Robert. Igual un excelente jueves para usted y para todos nuestros amigos televidentes. En efecto, este es el parque Turubamba, usted lo puede observar. Mire, así es como se presenta el día de hoy. Lleno de grafitis, basura por algunas partes, se encuentran botellas de licor en algunas esquinas. Pero el problema radica, como habíamos dicho, en que antes existía, no solo en este parque, sino en una serie de parques de la capital de la República, guardianía privada. Ahora, la pregunta que nos hacemos y que se hace en también la comunidad es, ¿qué le resulta más económico al municipio? ¿Tener que estar manteniendo, cambiando cables que se roban, cambiando nuevamente la infraestructura? ¿O poner un guardia que cuide permanentemente y esté pendiente de los bienes públicos? Estamos ya con los vecinos, ustedes pueden observar, estos de aquí son camerinos y también son baños que fueron incorporados justamente para este parque. Ahora, el temor, como no hay nadie quien cuide, tienen los vecinos miedo de que se ingresen, así como lo hicieron en Chillo Gallo, una vez hicimos bajo del puente de Chillo Gallo, y se basen absolutamente todo lo que existe ahí adentro. Vecinos, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, mi vecino, a ver, el problema de la inseguridad aquí, ¿cuál es, vecino? O sea, ¿cuál es el temor que ustedes tienen y cuál es el pedido que se debe hacer? Ya, buenos días a TBC por la visita acá al Parque Cultural y más que todo también a estas baterías sanitarias, camerinos que ya era hora... ¿Qué hay que hacer, vecinos? Que era hora de entregar a la comunidad. El tema de la inseguridad es porque aquí, ayer, sacaron a unos indigentes aquí durmiendo, hacen lo que les da la gana aquí, y es más, aquí entran extranjeros, no solamente aquí, en todo el parque, allá es igual, atrás en las canchas son igual, porque son esa gente indeseable que fuman, que beben y todo eso. Vecino, antes había un guardia, ¿cuándo desapareció el guardia de aquí? El guardia era hasta que hagan el parque, aquí había unas casetas, hasta ahí estaba el guardia que el municipio nos ha dado, pero ahora dicen que nos quieren entregar, sí, la seguridad del caso, que va a ser lo mismo porque se van a robar todo lo que más se pueda, es más, aquí las luminarias también se robaron con el vecino que está aquí, y Mario Vinesa y don... ¿Soldaron ustedes? Los soldados con el señor Viter y el vecino Víctor acá también, Víctor tiene la palabra. Vecino, ahora, otro de los grandes problemas radica en los parqueaderos, ¿qué es lo que sucede los días jueves? Porque son más de una decena de parqueaderos, pero que se han concentrado ya no para las familias, sino para la gente que se viene a farrear aquí los viernes y jueves. Así es, licenciado, mire, nuestro parqueadero que es exclusivo para los visitantes moradores de aquí, y se ha convertido en una, ¿cómo le digo?, competencia. Vienen alrededor de 50, 60 motos, y vienen a alivar y cosas por el estilo. Carecemos de vigilancia, muchas de las veces no tenemos a dónde recurrir, lo único que nos favorece es el UPC de Santa Rita, pero un patrullero cubrir tantas zonas es bien difícil. ¿Y 60 motociclistas? Sí, yo les invito un jueves de la noche que vengan, por favor, a esta, al playón de los parqueaderos, y me van a confirmar lo que les digo. Entonces, sería un operativo conjunto, digo yo, o sea, policía, agencia metropolitana de tránsito, para que vengan a revisar quiénes son los que vienen a este parqueadero, pues. Ah, sí, licenciado, mire, pero con agencia metropolitana de tránsito no hay cómo contar. Ellos reciben órdenes superiores y nosotros estamos abandonados por las autoridades del municipio. Dese cuenta, no nos entregan esta obra prioritaria para el parque, porque están en un trámite burocrático el departamento jurídico de la zona de Loyal Faro y no hacen la entrega de vida. Oye, ¿cuándo se podría solicitar un guardia privado, o bueno, o por lo menos la policía que venga cerca de acá? Mire, yo allí tomé contacto con el UPC de Santa Rita, son los, repito, los únicos que nos favorecen, tengo los números, todo. Entonces, es de coordinar, mantener una reunión de todos los moradores, hacer una reunión, ponernos al hombro, llevar esto, sacar adelante nuestro querido parque cultural, porque esto es para todos, niños, nietos, jóvenes, adultos, mayores, todo es para beneficio de nosotros, licenciado. Muy bien. Bueno, bien, amigos televidentes, aquí estamos con los vecinos y ya escuchamos nosotros cuál es el malestar. Ojo, no es posible que un patrullero se abastezca absolutamente con toda esta zona de aquí, en el sector de Turubamba, porque ustedes tienen Turubamba alto, Turubamba medio, Turubamba bajo. Y este parque, en horas de la tarde, noche, se queda absolutamente vacío, con las luces encendidas, sí, pero con gente que, como sabemos, vienen a pernoctar aquí, o vienen a alivar, y los vecinos que salen a hacer deporte tienen que tomar otros horarios para hacer sus actividades, pues a esa hora ya les resulta bastante peligroso. Con esta información, regreso con ustedes, que tengan buenos días. Gracias, don Topo, complicado dejar en manos de la comunidad esto que debería ser una constante vigilancia por parte del mismo municipio. El dinerito nos sale a nosotros, que dirá el municipio, el zonal, algún rato nos dará respuesta. Seis de la mañana, nueve minutos. En la Villaflora, una banda de delincuentes se llevó el cerebro de un carro y más objetos de valor, mientras el vehículo estaba estacionado. Todo ocurrió ante la presencia de transeúntes que pasaban por la calle y que no se percataron del ilícito. El delincuentes se movilizaban en este carro de alta gama. Uno hizo de campanero desde el frente de la casa, chequeando quiénes podrían mirarlos. Otro de los zampones abrió el capó del carro de atrás y se llevaron piezas importantes del vehículo. El campanero también era el conductor. Cerraron el carro y huyeron. Minutos después, el propietario se percató. Y tuvieron tanto tiempo para robar y movieron el carro para pegarle y para abrirle la cajuela, cortarle los alambres de adversidad. ¿Y se robó el carro? Y cerebro del carro. La novedad fue reportada en la Antonio Prado y Pedro Alfaro, sector Villaflora, sur de Quito. Pero hablemos de las novedades justo en ese punto. Un joven hace un par de días iba distraído hablando por teléfono. Cuando estos antisociales los sorprendieron por la espalda y le quitaron el dispositivo. Tenían cuchillos. Los vecinos intercedieron y lograron atraparlos. Los linchamos, le quitamos el celular, todo lo que se venía robando. Se sacaron la chompa, botaron un cuchillo, todo lo que acababan, porque ellos andan bien armados. Ambos atracos ocurrieron, escuche muy bien, a escasos 10 metros de la unidad de policía comunitaria. Gente merodeando altas horas de la noche es la tónica constante. Que la policía patrulle su misma calle. Reclaman los afectados ante la osadía de los ladrones de robar prácticamente en la puerta de los uniformados. Pero por lo menos, yo digo, los patrulleros que están aquí en la UPC, si no van a hacer nada, por lo menos pasen por aquí con las balizas y indicando que sí están patrullando. Informo. Marilyn Jaramillo. Buenos días, las quejas constantes de que no hay presencia policial en los sectores de Quito. Es un grave problema. Alice Morán, vamos contigo. Ella está ahí, en la zona de la Villa Flor, en el sur de Quito, como hemos visto, delincuentes, los robapartes, fastidian la vida de los moradores. No tienen buen vivir. Esa famosa frase de tantos años atrás, el buen vivir, hoy tienen absolutamente votado. Alice, una buena mañana, buen jueves para ti. Adelante. Así es, mi querida Robert, amigos y leyentes, muy buenos días. Y es que esto ya es el pan de cada día, la inseguridad, no solo en el sur de la capital, en el centro, en el norte. Nuestros vecinos nos dicen, ya estamos cansados, no sabemos a quién acudir, nos sentimos desprotegidos. Y aquí, donde nosotros estamos ubicados, estaba una camioneta. En cuestión de segundos, los pillos llegaron, se llevaron lo que más pudieron, acá, a vista y paciencia de todos. Fue en cuestión de segundos, vecina. Sí, fue como 10 segundos que se ha estacionado un carro ahí, adelante de las dos camionetas, y se ponen a revisarle, a chequear que la gente pasa y repasa, y después se agacha un hombre y se pone a romper los cables. Y el otro campanero se pone en la esquina, al frente, diagonal, creo que es estudiado eso, porque se pone a ver a la tienda, porque es el dueño de la camioneta. ¿Cuántos más o menos andaban acá en este vehículo? Más o menos tres se ve en el video, porque yo no salgo en la noche por eso mismo, por los rojos. Y se ve tres, el que maneja, dos que se ponen a abrir el capó, a robarse los implementos de adentro de la camioneta, y después se sube y se van. Como que nada. Como que nada, así, a vista y paciencia de todos, pero lo que llama la atención es que a unos 10 metros, mire Robert, amigos televidentes, el UPC, pero parece que está de adorno. No hay policías, no hay patrulleros, no hay motorizados, ¿qué es lo que está pasando? Este era un sector bastante seguro, lamentablemente ahora cambió. Ahora ya tienen horario de oficina, ya no son policías comunitarios, son policías oficinistas, lastimosamente. Vienen únicamente a descansar, suben a su habitación, a descansar, se les llama, no contestan, son groseros con la comunidad. Y aquí estamos, buscando seguridad, buscando soluciones de parte de la dirigencia que también no tenemos en el barrio, y tampoco tenemos ni policías, nada que nos dé solución para nada. A ver, lo que usted me está diciendo, yo quiero evidenciarlo en imágenes, acompáñenme un momentito, porque vemos que está con candado. Ustedes quizás ya se han acercado, ya han solicitado que los policías puedan patrullar en la zona. A través del chat, se les ha solicitado, se les ha venido a pedir ayuda, pero se acercan a los 10 minutos, o sea, no es instantáneo ya cuando los ladrones se van, ahí es cuando ellos se acercan. Y como dijo mi vecinita, son groseros, o sea, no tenemos la ayuda suficiente de los policías. Esto es lo que más llama la atención, ¿no? Los pillos vienen acá a observar el sector, ven que no hay policías y hacen de las suyas, pues. Obviamente, obviamente, ellos, los robos no son porque son improvisados, los robos son porque ellos ya estudiaron el asunto, vienen, no existe policía, no hay problema. Y lo raro de nosotros, como usted mismo indico, estamos aquí al lado de la UPC, en nuestro sector nunca ha habido robos. Últimamente, como ya este, el asunto este ya, ya no está operativo esta UPC, entonces, obviamente, los señores son más inteligentes que inclusive que la policía y que todos los demás. Y ellos hacen lo que ya quieren, ¿sí? Esto, esto es lo que ellos quieren, seguridad, ¿qué es lo que ustedes están solicitando también acá a las autoridades, a los funcionarios? Sí, solicitamos siempre a las autoridades para que puedan asistirnos en estos eventos porque realmente nosotros vivíamos tranquilos y en esta última ocasión ya están los robos a cada rato. En la casa de aquí de la vecina se subieron, se treparon y trataron de robarse una bicicleta. Entonces, no tenemos ayuda de nada, queremos seguridad. Muchísimas gracias. Esto es lo que nosotros podemos informar desde el sur de la capital, el sector Villaflora. Ellos solicitan que este UPC pueda funcionar, que pueda cumplir el rol con el que fue creado. Miren, está con candado. Bueno, nosotros podemos evidenciar desde acá la parte de afuera que está todo con plástico. O sea, se ve que está inhabilitado. Esperamos que puedan dar una solución inmediata. No es posible que este espacio esté aquí, pero solo de lujo, de adorno. Mientras los vecinos requieren seguridad en este sector, en la calle Antonio de Prado, sur de la capital. Seis y dieciséis de la mañana. Con esta información volvemos con ustedes a estudio. Buenos días. Gracias, Ailis. Omarcito me está escuchando. Hagamos una toma varia, un poco más grande, de este UPC. Revisémosle. Es increíble. No sé qué autoridad de policía podría darnos una respuesta. La misma alcaldía debería exigir que a las UPC, que le cuesta, porque el alcalde es el que les anda financiando la remodelación, la pintada, les pone los muebles, que sale evidentemente con el dinero nuestro. Miren, votada. Ahí está, votada. UPC de la Villa Flora. Grande, bonita, ¿no? Una UPC bien puesta. No hay nadie, no hay policía. Entonces, la pregunta va para la Comandancia General de la Policía, que de ahí sale todo. ¿Y el control a Quito y la Policía Comunitaria? ¿No será que está mal esto que pusieron el distrito de acá con el de acá, que los ejes transversales de la izquierda y derecha están chocados y no funciona? Porque parece un cuento esto, un cuento, pero un cuento mal para los vecinos. Porque resulta que esto les daba seguridad. Ahora, como no hay seguridad, los pillos hacen de las suyas. Y esto pasa en la gran parte de donde está esta famosa UPC, donde los pillos les ven y les roban al frente porque no hay policía. Y si hay policía, como están diciendo los vecinos, se portan groseros, groseros con la comunidad, molestos por atenderles. Ahora se han dado a llamar este título lindo, que se llama servidores policiales. ¿Eso saben lo que es la palabra servidores? Una persona que sirve a la población. Eso quiere decir, un servidor es el que sirve, el que entrega su trabajo en favor de la población. Aquí es policía. La policía debe estar siempre pendiente de la comunidad. Fue creada para eso. Lamentablemente la Policía Nacional no da respuesta a estas cosas. Y el que sale siempre a dar la cara es el alcalde de la ciudad diciendo estamos trabajando, estamos con la policía conjuntamente, hemos delegado. Por ahí sale un policía y dice es que el distrital es que estamos con la policía comunitaria. Es un desastre eso. Una pena por la comunidad. Pero aquí la que tiene que dar respuestas es la Policía Nacional. Es hora de poner orden. Por eso hay tanto pillo. Porque escasea la presencia pública de los famosos servidores policiales. Más de 200 lavadoras de autos fueron sancionadas por no tener los permisos en Quito. ¿Cómo reaccionaron los propietarios? Con esta información regresa. Seis de la mañana con 22 minutos. Más noticias. Lavadoras de autos fueron sancionadas por incumplir con permisos de funcionamiento y mantener conexiones clandestinas del agua potable. Más de 200 fueron sancionadas. Los lugares donde lavadoras de autos y vulcanizadoras operan fueron visitados de manera sorpresa por personal de la Agencia Metropolitana de Control y de la empresa de agua potable. Varias estaban cometiendo irregularidades. Lo que hemos podido evidenciar es que muchos de estos locales cuentan con la licencia de funcionamiento pero están haciendo un mal uso del espacio público. Justamente tienen que contar con la infraestructura necesaria para hacerlo dentro del predio porque tienen que contar con las trampas necesarias para lo que tiene que ver con hidrocarburos. Al hacerlo en el espacio público justamente este aceite está lanzado hacia los sumideros. En concreto, Lemaps pudo constatar el mal uso que estos sitios le dan al agua potable. Desde acometidas clandestinas hasta propietarios de negocios que evitan pagar la tarifa diferenciada fueron increpados. Lo que hemos podido encontrar en cuanto al agua son medidores dañados, medidores retirados para que no marquen específicamente el consumo. Tuvimos también un tipo de consumo diferente. El local de allá está siendo doméstico. Sin embargo, tiene actividad económica y en este momento le notificamos por tipo diferente de consumo. En cada uno de los establecimientos se advirtió a quienes tienden a realizar estos trabajos en la vía que los espacios públicos no son aptos para esta actividad. Tendrían que ponerse en el lugar de uno, que nadie sabe la vida de nadie, nadie sabe la situación por la que yo estoy pasando y por la cual yo tengo que trabajar así. Un espacio adentro no me da la cavidad que me da aquí la calle. Entonces uno infringe lavarles en la calle, hacer así pequeños trabajos de aspirados, cosas que es lo que cae. En toda la ciudad más de 200 lavadoras han sido sancionadas por no contar con permisos de funcionamiento. Las sanciones, dependiendo de los casos, pueden ir desde cinco hasta ocho salarios básicos unificados. Informó Javier Rosero. Para los primeros días de diciembre está previsto que lleguen los generadores adquiridos por la empresa pública de agua potable y saneamiento como parte de las medidas para mitigar los problemas en el suministro de agua potable que afectan a los sectores más altos de la ciudad de Quito. La crisis energética provocada por la sequía que afecta al país ha intensificado los problemas de acceso al agua potable, sobre todo en los barrios más altos de Quito. Es por ello que para enfrentar esta situación, el 2 de diciembre llegarán los primeros cuatro generadores eléctricos adquiridos por la empresa pública de agua potable y saneamiento. Básicamente van a servir a los sectores de La Roldós, Guamanich, Yogayo y Guajalo, en donde se tiene identificado ya instalar estos generadores. Ya se están haciendo las obras preliminares de cimentación, donde se van a apoyar los generadores. Los generadores móviles con capacidades de entre 100 y 600 kilovatios trabajarán de forma estratégica. Esto también será bien importante para que podamos moverlos de un sitio, las de mayor alto bateaje, evidentemente las dejamos ya instaladas de manera permanente, en las plantas de bombeo de mayor capacidad. Y las otras serán móviles para que podamos abastecer a donde se puedan presentar algunos problemas de dotación de agua. Según la entidad municipal, este es solo el inicio de un plan a mayor escala. En marzo del próximo año llegará un segundo grupo de generadores y en septiembre un tercero, con el objetivo de cubrir las 62 estaciones que forman parte del sistema hídrico del distrito metropolitano. En marzo tenemos dos de 500 kilovatios y dos de 400 kilovatios. Mientras la capital espera la llegada de los generadores eléctricos, los moradores especialmente de las zonas altas de Quito expresan su esperanza de que estos equipos logren aliviar esta problemática. Sería beneficioso para todos, por cuestión que a veces no hay agua y que creo que con esto ya, como dicen que con eso bombean el agua y sube para arriba y ya no nos cortan. Estas acciones buscan mitigar la carga que la crisis energética ha puesto sobre el sistema de distribución de agua. Sin embargo, las autoridades también hacen un llamado de atención a la ciudadanía para que racionalice el uso del agua, mientras implementan estas soluciones a largo plazo, informó Ailis Morán. Viegas, el alcalde, ya compró las plantas que aquí en nuestro escenario de noticias lo dijo. ¿Se acuerdan que hay que comprar plantas eléctricas para subsanar el problema, evidentemente, de la energía? A eso, una, el tema de la sequía y ahora la estructura que están haciendo de controlar a la gente que maluce el agua. Ejemplo, lo que vimos hace un momento, el uso de estas lavadoras en la calle es un mal uso del agua. Todo eso está muy bien. ¿Qué sigue mal? Las fugas de agua en la calle, producto de las tuberías rotas. Ejemplo, barrio La Vicentina, esta es La Vicentina Baja, vecinos denuncian una fuga más que lleva, dicen los vecinos, semanas sin solución. A este inconveniente, una de las vecinas de ese sector está muy preocupada porque, claro, la fuga de agua que tiene, como no hay atención, ya se está filtrando hasta su casa. O sea, hay que prevenir, pero también desde adentro, alcaldía. Veamos. Lo que para Las Palomas es una ducha a la interperie. Para Doña Consuelo es un dolor de cabeza. Y es que esta fuga de agua en la calle Antonio Sierra y Verde Cruz, en el sector de La Vicentina Baja, está causando no una, sino varias molestias. No basta con que el agua se está desperdiciando más de dos semanas seguidas, sino que alrededor de la fuga todo es un desastre. Mire usted este hueco con agua estancada, que hasta llena de espuma está la superficie. Y aquel montón de tierra que no sabemos ni por qué ni para qué está ahí. Pero más allá de eso, aquí hay dos verdaderos problemas. Uno, el desperdicio de agua. Y dos, la filtración que esto le causa a Doña Consuelo. Estamos con ese problema desde que hicieron la pavimentación. Parece que la vibración de las máquinas, algo le hicieron ahí. Pero tengo esa filtración ya desde cuándo será, porque me di cuenta porque está filtrando a mi casa. Y es que no es para menos molesta y con indignación, con toda la preocupación que tiene porque la fuga de agua le puede causar un tremendo accidente en su propia vivienda. De noche ya está lleno de agua. Y inclusive, claro, absorbe toda el agua hasta para acá. Venga a dar solución, porque ya digo, la afectada aquí soy yo. Su vecina Amparito solicita a las autoridades de la empresa de agua potable que den una solución inmediata. Entonces el municipio que tenga solución y venga a ver el agua, porque cuando se va en las casas del agua, ahí sí cobran, pero el municipio ahí no se da cuenta que está gastando el agua. Según las vecinas, la obra de repavimentación de su calle terminó rompiendo una pequeña tubería por la que el agua cae calle abajo y sirve de entretenimiento para las grises palomas. Informo, Mía Sabeli Carrera. Al menos 2.000 hectáreas de vegetación fueron consumidas por los incendios forestales en la capital. Por ello, el municipio de Quito, a través de la Secretaría del Ambiente, llevará a cabo una mega minga de reforestación este fin de semana. ¿Cómo participar y unirse al equipo de voluntarios? Aquí se lo contamos. Gigantescas olas de fuego, capas de humo y miles de hectáreas de vegetación reducidas a cenizas fueron las trágicas escenas que la capital vivió durante los incendios forestales. La ciudadanía era testigo de un desastre sin precedentes, pero ha llegado el momento de contribuir para poder reverdecer estos espacios afectados por las llamas. Desde la Secretaría de Ambiente se llevará a cabo la mega minga de reforestación este fin de semana. Hemos hecho las evaluaciones y ha pasado ya el tiempo prudente y técnicamente para iniciar estos procesos de reforestación. Este sábado 23 arrancamos en seis sitios, en el sector del Panecillo, en el Parque Metropolitano Chilibulo, dos sectores del Hílalo, en el sector de Perla Quiteña y Guápulo, justo frente al Auqui. Y el día domingo vamos a estar en el Parque Metropolitano Guanguiltagua, en el sector de Calipiedra, esto es al sur de Quito, en Guamaní, en las faldas del Atacazo. Adicional vamos a estar en Llano Grande y vamos a estar en San Enrique de Velasco. En estos primeros diez puntos se espera plantar veinte mil árboles, arbustos y semillas. Este es solo el inicio de una serie de mingas continuas donde la ciudadanía puede aportar, no solo con mano de obra, sino también si desea llevar su planta nativa, pueden ir con su palita, con alguna herramienta que permita o ayude estos procesos de reforestación. Si quieren aportar con abono, con hidrogelo, con cualquier otro insumo, todo es bienvenido. Para poder formar parte del equipo de voluntarios, usted deberá ingresar a la página web ambiente.quito.gov.es Deslizar hasta llegar al formulario de inscripción y llenarlo con los datos solicitados. Las jornadas iniciarán desde las ocho de la mañana con el acompañamiento de equipo técnico del municipio de Quito. Si usted desea más información sobre cómo llegar a los puntos de reforestación, la página web de la Secretaría de Ambiente también habilitó enlaces con las ubicaciones y así poder facilitar el acceso a los voluntarios, informó Ítalo Salazar. Las ringas es una gran solución, una gran ayuda para la ciudad, entre la autoridad y nosotros, los gestores de vida de esta ciudad, darle el color verde que se perdió por esta cantidad de llama que un momento dado hace unos cuantos meses y semanas atrás cubría nuestra ciudad. Así que si usted quiere ser parte, motivante para tener un fin de semana de pintarle de verde a nuestra ciudad. Varios taxis de la ciudad de Quito, en vista de la pérdida de clientes por cobrar sus servicios solo en efectivo, están apostando ahora por insertarse en el mundo digital a través de aplicaciones que les permiten ofrecer alternativas de pago a los clientes nacionales y también internacionales. ¿Cómo lo están haciendo? Le contamos. Frente a la pérdida de clientes de varios taxistas al ofrecer su servicio y cobrarlo por medio de pagos en efectivo, han buscado mecanismos para insertarse en el mundo digital. Sí, la verdad se enoja bastante porque como que ven que estamos atrasados prácticamente. Orlando, con 11 años de experiencia en esta labor, ha notado que sus clientes internacionales del aeropuerto pocas veces acuden con dinero en efectivo para ocupar sus servicios. Solo podíamos ofrecerle en efectivo y cuando nos pedía contrata de crédito, pues esa era una pérdida para nosotros. Como Orlando, varios taxistas en vista de la necesidad de sus clientes ahora ya brindan más alternativas a la hora de cobrar, los cuales consideran que son más cómodos y rápidos. La aplicación es más rápido cobrar y más seguro. Nos ayuda mucho porque el cliente no tiene ni siquiera que darnos la tarjeta, simplemente tiene que acercarlo al dispositivo móvil. Y ahora ya mayormente las personas optan por eso, para no andar con efectivo en mano. Y es que los avances tecnológicos también se van insertando en el mercado del país. Desde el 2020 se registra 14.205 transacciones digitales diarias, generando un crecimiento acelerado en el uso de dispositivos para realizar pagos. Y para el 2025 existe la proyección de más de un millón. Nosotros estamos acostumbrados a que los comercios sean los que cobran con tarjeta, pero hoy todo el mundo lo puede hacer. Esto reactiva la economía de una forma muy importante y los señores taxistas ya pueden cobrar con tarjeta y no van a perder una carrera. Traer dinero en el bolsillo o en la billetera hoy en día no es una buena opción. Y con el tiempo los ciudadanos ya se van descargando aplicaciones. Va a hacer un avance más a otra forma diferente de como ha sido anteriormente. Señores taxistas, abran una puerta más a que puedan cobrar mediante una forma digital. En cambio con una aplicación es mucho más seguro la transacción. Uno no corre ese riesgo a que le den un billete falso. De los 25 viajes a la semana que hace Orlando, 6 ya son pagados bajo esta modalidad, en donde solamente la persona que va a realizar el cobro debe tener la aplicación sin necesidad de que el cliente exponga sus datos, informó Solange Mateu. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero más adelante les comentaremos que la policía desmanteló una estructura criminal que se dedicaba a lavado de dinero. Con esta información regresamos. 6.39 de la mañana, gracias por acompañarnos. Contables de ahora, un operación en conjunto entre la Policía Nacional y su similar de Alemania permitió desarticular una red de lavado de dinero internacional. Según las autoridades, los sospechosos utilizaban varias empresas de fachada para limpiar el dinero ilícito en la economía local. Presta atención. Bajo la fachada de empresarios de inversionistas se erradicaron en el país para lavar todo el dinero que sus actividades ilícitas les traía, producto del tráfico de drogas de manera internacional. Un año de investigaciones permitieron a las autoridades develar su estructura orgánica. Los implicados de este delito habrían creado empresas fachadas para el lavado de fondos ilícitos, recibiendo transferencias millonarias desde empresas en Eslovaquia y Croacia durante los años que fluctúa entre 2020 y el 2023. En simultáneo se realizaron 20 allanamientos en cuatro provincias del país, así como también en Alemania. Sus redes delictivas se extendían desde el viejo continente hasta Ecuador. Estas empresas ya están sujetas a un proceso investigativo. Hay personas justamente que se han detenido, que tienen relación directa, no solamente por el tema de que estaban las empresas. De esta manera nosotros podemos indicar que estos ciudadanos eran partícipes de una estructura internacional que se dedicaba primeramente al lavado de dinero, producto de situaciones inherentes al narcotráfico. Las transacciones millonarias les permitieron a los procesados ingresar al mundo empresarial en los sectores camaroneros, transporte pesado y seguridad privada, mismas que les ayudó a adquirir gran cantidad de bienes, vehículos y maquinaria pesada. Permitiendo la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y maquinarias por más de 1.3 millones de dólares. En estas intervenciones se encontró armas cortas, armas largas, con su respectiva munición, así como un equipo de radiofrecuencia que captaba las comunicaciones de las unidades especiales de la Policía Nacional, esto con el objeto de no ser detectados. La intervención también permitió la captura de un objetivo de alto valor. Se trataría de un ciudadano de nacionalidad serbia, quien es requerido por la justicia de Croacia y Austria por delitos conexos al narcotráfico. En Ecuador tenemos al detenido Fesdimir S, quien posee antecedentes, cinco antecedentes por tráfico de drogas, es decir, este ciudadano era requerido a nivel internacional y en Ecuador fue constituido como un objetivo de alto valor. Tres ecuatorianos, un serbio y dos extranjeros detenidos en Alemania fue el resultado de esta operación en conjunto, misma que permitió develar los movimientos financieros de 4.3 millones de dólares desde el 2020 al 2023, producto del tráfico internacional de drogas, informó Mauricio Sánchez. Seis de la mañana, 42 minutos. Un ciudadano ecuatoriano fue deportado desde Estados Unidos. Sobre él pesa una investigación, por supuesto, homicidio en medio de una gresca entre amigos. El hecho ocurrió hace 11 años. El ciudadano Hernán A fue deportado desde los Estados Unidos a Ecuador. Tenía difusión roja de Interpol y era buscado en 195 países por el presunto delito de homicidio ocurrido en Río Bamba en el 2013. Tengo una riña después de haber estado libando en la vía pública, momento en el cual el ciudadano Hernán A, mediante el uso de un arma blanca, ataca a una de las personas que estaban acompañantes y le produce la muerte. Él estuvo preso, cumplió ocho años en la cárcel, pero al recibir la prelibertad, dejó de cumplir con las presentaciones ante la autoridad competente. La policía americana tenía la sospecha de que este hombre que se dedicaba a trabajos informales estaba en territorio estadounidense. Hicieron las investigaciones, el cruce de datos y vieron con él. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese país? En Estados Unidos, desde el año 2023, posterior de que se le fue otorgado el régimen semiabierto, después de haber sido sentenciado a 12 años por el cometimiento de este delito, y se mantuvo detenido durante siete meses por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Al pisar territorio nacional, fue inmediatamente puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Al momento, está detenido. Desde la Interpol, mantienen coordinaciones constantes, en diferentes naciones del mundo, para que los delitos no queden impunes, y más temprano que tarde, los responsables cumplan con sus penas. Informo, Marilyn Jaramillo. El proyecto Quito, como vamos, presentó el informe anual de la percepción de los quiteños sobre cómo ha ido variando la satisfacción de la calidad de vida. En este año, hay datos interesantes que le vamos a contar. Miremos. El 80% de los quiteños se sienten muy satisfechos con Quito como una ciudad para vivir en este 2024. Esta cifra corresponde a un 15% más de lo que se pensaba en 2023. Son algunos de los datos que generaron reacciones tras la presentación del informe anual realizado por la organización Quito, ¿Cómo vamos? Y es que ellos, desde hace cinco años, encuestan a una variedad de personas en la capital sobre diferentes temas como seguridad, vivienda, pobreza, educación, gestión pública y otros. Pero así como hay datos que sorprenden de manera positiva, hay otros que más bien han llegado a preocupar. En el 24 vemos un incremento constante en la preocupación por la seguridad, seguido de los temas de desempleo, pobreza, y después de eso, con el 51% y un 12% que ha ido subiendo cada año la presencia de pandillas y narcotráfico. Ante estos números, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, reaccionó sobre cinco temas puntuales. Inseguridad, desempleo, pobreza, crisis, naturaleza. Solía distinguir los problemas que nos preocupan de los problemas que nos quitan el sueño. Y seguimos teniendo a la inseguridad, el desempleo y la pobreza como los problemas que nos quitan el sueño. A veces nos puede preocupar y qué tal, que es lo que pasa con las relaciones de ejecutivo y legislativo, pero nos quita el sueño que nuestros hijos salgan a una fiesta, por ejemplo, y si dijeron que van a llegar a la una de la mañana y no llegan a una y media, eso sí que nos quita el sueño. Según los datos presentados, la principal preocupación de los quiteños es la inseguridad. De hecho, el 76% de los encuestados afirmaron que la inseguridad es el principal problema que afecta a su calidad de vida y a la de su familia. Ante ello, la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, indicó que el trabajo municipal está de la mano con el del gobierno nacional. Plantea cinco objetivos estratégicos que hemos venido avanzando, no solamente en temas de operativos de control, fortaleciendo la articulación con el gobierno nacional, sino también en lo que corresponde a espacios públicos, convivencia ciudadana y cultura de paz, y sobre todo tomar en cuenta que en Quito sucede el 4% de los homicidios a nivel nacional. En este momento, el año pasado, tuvimos una tasa de 9.8, en este momento tenemos una tasa de 6, y esperamos cerrar el año con una tasa de 7.7.5 por cada 100.000 habitantes, con una reducción de casi dos puntos. Y finalmente, otro de los datos que también generó preocupación fue el aumento de la cantidad de personas que salen a la calle para convertirse en comerciantes autónomos irregulares, siendo más mujeres que hombres en este caso. Informó Mía Sabeli Carrera. El Centro de Salud del Panecillo reaperturó sus instalaciones este miércoles tras un proceso de remodelación. La ciudadanía agradeció la intervención realizada que busca mejorar la atención en salud. Este miércoles, los vecinos del Panecillo estaban agradecidos con la reapertura del Centro de Salud del Panecillo, una unidad médica que pasó por un proceso de adesentamiento que busca mejorar la calidad de los servicios que esta unidad presta a la ciudadanía. Como parte de la intervención, se realizaron desmontajes y derrocamientos. Se reemplazó la mampostería, las luces y los pisos. Felipe Ortiz, Coordinador Zonal 9 de Salud, señaló que en infraestructura se invertieron más de 168 mil dólares. Se ha entregado el adesentamiento del establecimiento de salud con una inversión de más de 168 mil dólares en infraestructura. Se ha invertido, como ustedes pueden ver, más de 60 mil dólares en equipamiento sanitario nuevo. La intervención de este centro de salud forma parte de un proyecto de fortalecimiento a nivel nacional, enfocado en el mejoramiento de los equipos médicos y de la infraestructura. Con esto, se cuenta con espacios renovados para recibir a los pacientes. Esperamos que todo este establecimiento de salud sea cuidado por la población. La obra, que fue entregada durante un evento en el que participaron autoridades de salud y representantes de la ciudadanía, llena de expectativa a los moradores, que agradecieron contar con un espacio renovado para sus atenciones médicas. El agradecimiento al Ministerio de Salud y demás autoridades por mejorar este establecimiento de salud, que es para bien de los vecinos y todo lo que necesiten atención médica. Informó Edwin Benalcázar. 6.48 en la mañana, el municipio de Quito entregó 420 ayudas económicas de mil dólares a jóvenes estudiantes de universidades e institutos superiores públicos para garantizar la continuidad de sus estudios académicos. Entre los beneficiarios están personas víctimas de violencia de género, grupos prioritarios y de vulnerabilidad. Gabriela es estudiante del Instituto Superior Central Técnico. Cursa el cuarto semestre de la carrera de contabilidad y dice que pese a las adversidades del sueño de lograr su objetivo académico, le ha inspirado a seguir día a día con sus estudios. Y esto ha sido una ayuda para mí, igual seguir avanzando para terminar mis estudios. Explica que sus jornadas comienzan desde antes de que salga el sol para prepararse e ir al instituto y terminan muy tarde con el cumplimiento de todos sus deberes, prácticas y demás obligaciones estudiantiles. Dice que de ser tarde su carrera sí le ha pasado por la mente, pero la inspiración en tener días mejores culminando sus estudios superiores la motivan día a día. Entrando este semestre, recientemente sí tenía esos pensamientos de dejar porque decía ¿cómo voy a hacer? Pero ahí dije, suerte o muerte, voy a seguir. En Quito, según datos de la Secretaría de Inclusión, cada cuatro estudiantes universitarios, uno abandona sus estudios por problemas económicos, sociales o personales. Es por eso que para incentivar a los jóvenes a seguir sus carreras universitarias, el municipio capitalino entregó 420 mil dólares en ayudas económicas a estudiantes de universidades e institutos públicos de Quito. Estas universidades económicas buscan la permanencia de los chicos en el sistema de educación superior, lo cual también implica resguardar el buen uso de recursos públicos porque cada chico que sale o que pierde un cupo en el sistema de educación superior significa plata perdida para todo el país. Los beneficiarios, explicaron las autoridades, son parte de grupos prioritarios en vulnerabilidad y con discapacidad, que por su excelencia académica recibieron este rubro económico como motivación a sus estudios. Dentro de los beneficiarios de las becas son de ocho instituciones públicas, cuatro universidades, cuatro institutos tecnológicos, la mayoría son mujeres quienes están recibiendo estos recursos, el 25% vienen de la ruralidad del Distrito Metropolitano de Quito, tenemos una adulta mayor. Es un granito de arena, un impulso que va a servir para que puedan acabar sus carreras y por qué no ser futuros profesionales. Emily es otra de las estudiantes beneficiadas, indica que esta ayuda refrenda el compromiso que tiene con su familia y consigo misma para alcanzar su meta académica. Esta ayuda obviamente me beneficia a mí también, que pueda yo también culminar mis estudios y obviamente luego aportar a la sociedad también con mi conocimiento. La entrega de las ayudas se efectúa por una sola vez y las autoridades invitaron a los demás estudiantes universitarios a postular a los próximos programas para que sigan trabajando y alcanzar así su anhelado título universitario, informó Mauricio Sánchez. El municipio de Quito y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador invitan a la ciudadanía a participar en una jornada de adopción este jueves 21 de noviembre desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El evento se llevará a cabo en el campus de la universidad ubicado sobre la avenida 12 de octubre norte de Quito. La actividad es gratuita y abierta para todo el público. Y al retornar, el presidente Daniel Novo anunció que Ecuador no enfrentará apagones eléctricos durante el mes de diciembre. Con estas y otras informaciones ya retornamos.